Tranquila, dos más dos. Muy bien, vale, ven aquí, ven aquí. Jota, cinco menos tres. Muy bien. Pero, es increíble, pero ¿cómo es posible que esta perra sepa sumar? Pues porque es una perra muy lista, ha aprendido muchas cosas, lleva ya conmigo ocho años y le hemos enseñado muchas cosas. Claro, porque aparte de sumar, Jota es tu fiel compañera aquí en la unidad canina de Zuera. Sí, Jota trabaja a diario aquí conmigo y hacemos muchas cosas, desde la detección de estupefacientes, también es una perra formada en rescate de personas vivas, y luego, bueno, presencia policial, que al fin y al cabo, un perro policía siempre parece que causa respeto. Y de hecho, Jota, no se ayuda solo en labores de seguridad ciudadana, sino que ayuda a las personas de muchas otras maneras. Sí, claro, aquí en la unidad canina, yo propuse al ayuntamiento abrir el abanico de posibilidades en cuanto a los servicios que esta unidad puede dar a la sociedad de Zuera, a los vecinos de Zuera. Todo comenzó porque yo soy padre de cuatro niños y uno de ellos tuvo que estar durante varias temporadas en un hospital en Madrid, y yo vi cómo trabajaban con los perros de terapia allí, y me gustó. Yo estaba formado como guía canino, ya era distrador de perros, pero claro, el tema de las terapias no lo había tocado nunca, entonces empecé a formarme. Y al formarme yo, empecé a formarla ella. Y de esta manera, aquí en Zuera estamos ayudando a niños con necesidades especiales y personas mayores de la residencia. Si queréis, podemos hacer una demostración allí, que nos están esperando, y vemos cómo trabajar con ellos. Vamos, Jota. Venga, vamos. Ahora ella, Jota, sí que se ha puesto elegante, elegante, y está entregadísima en su labor más social. ¿Qué está haciendo? Pues ahora está haciendo una actividad para trabajar lo que es el sistema cognitivo, trabajar lo que es la suma, las restas, lo que son las operaciones. ¿Y a qué tipo de personas puede ayudar Jota? Pues en este caso estamos en la residencia y adoramos a gente con diferentes tipos de demencias, como es el Alzheimer, otro tipo de demencias, en hiles, etc. Y ictus. ¿Qué tal es la experiencia de trabajar con animales? La mejoría es que es muy gratificante, tanto como para el Terapeuta, porque consigue objetivos, y sobre todo para el residente, que se ve que hay una mejoría o fomenta una actividad que antes no realizaba. Gente que aquí tenemos con ansiedad o depresión, el tener un perro es lo que haces al errarle ese momento y empezar a recordar perros que tenía antes. Estamos trabajando ahí estimulando lo cognitivo. Jota, tres más dos. Antonio, ¿quién tiene más fuerza? ¿Por qué tiene el día más feo? ¿Por qué tiene el día más feo? Está haciendo aquí buen músculo. Claro, claro, se trata de calificación muscular, en este caso extremidades superiores, aprovechamos la capacidad que tiene ella, de mordida, para ellos, para que ellos puedan practicar y puedan hacer un poquito de ejercicio, algo diferente de lo que es en un gimnasio, ¿no? Ina, ¿qué tenemos que hacer? Llamar y decirle, sí. A ver si nos hace caso. Sí. Jota, ¿os gusta que venga aquí Jota con vosotros? Trabaja muy bien y lo estamos esperando, que venga. ¿Es la visita más esperada de la semana? Sí. Sí, porque a mí me gustan mucho los perros. Y este me encanta, porque es muy agudo. Jota, número cinco. Muy bien, eso es. ¡Venga, Tina! Muy bien. Bueno, pero le ha cogido al vuelo. ¿Lo ha hecho bien? Muy bien. Muy bien. Muy buena. Muy buena. Para mí esto es la mayor recompensa, ver que van evolucionando, que cada día trabajan mejor, que si lo pasan bien, que se divierten y que cada día tienen más ganas de repetir. ¡Los minutos trae! ¡Los minutos trae! ¡Los minutos trae!